El primer ministro iraquí anuncia una amnistía para intentar frenar la amenaza de desmembración de Irak. En Bagdad, el Parlamento no celebró su primera sesión al ser boicoteado por uno de los grupos. No fue posible nombrar presidente del Parlamento. El país sigue sin formar gobierno. El que hay está en funciones. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo que indultará a los combatientes de los clanes suníes que se rebelaron contra el gobierno. Al principio hablaban de Estado Islámico en Irak y el Levante, y ahora hablan de un califato en la región. Ni los iraquíes ni los países vecinos deben creer que están a salvo de sus proyectos. Lo vamos a permitírselo y sin ninguna duda van a sufrir una severa derrota. En la zona de Adeim, en la carretera de Kirkuga a Bagdad, algunas formaciones tribales armadas se han unido al ejército regular iraquí. Algo más que infrecuente, en tanto que lo visto hasta el momento han sido las deserciones del ejército ante los combates. En otras partes del país empiezan a tener efecto los llamamientos para formar un frente de resistencia contra los insurgentes. Voluntarios chiíes se han unido en Basora a un movimiento de lucha contra el radical Estado Islámico, que declaró un califato desde Alepo, en Siria, hasta Diyala, en Irak.